Dice que se va a poner duro O ya se le puso duro ¿O qué? ¿Cómo era? Si los ves así, hacen bonita pareja Dale, celta, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Traeme una voz Ok Pues bueno Vamos a ver si se logró redimir Sixty de haber perdido Contra Denji Ok Está muy parejo Pero termina ganando la primera vida Fear Blood Para el Sixty Vemos cómo hace uso de su alcance Este Sixty realmente pues para poder Pelear contra Zelda Zelda por más de que quiere como marcar su terreno Realmente Sixty no lo deja Está ahora sí que pues dando todo Tratando de Pero no podemos ver al Lalo Que vimos jugar en las partidas pasadas Porque realmente lo están controlando Pinche vato manipulador La vas a matar perro Ok bueno al menos Al menos Le quitó una vida Si pierde la partida Pierde con honor Ok Vemos cómo el Sixty se suicida Ay se me durmió la pierna Ay perdón estoy anciano Ok Bueno aquí todavía Lalo tiene una oportunidad Ese error de Sixty Le pudo haber costado toda la vida Y ahorita otra vez casi se suicida Pero logró llegar Están casi parejos Realmente están muy parejos Lalo puede remontar la partida La remonta No mames Le costó la partida Ahora sí que a Sixty El haberse dado Lo que viene siendo Ese spike Que falló Le costó Toda la partida Ya ves Sixty Era sin gabardina Era para que distrajeras A Lalo Esa lavada de cara Si le sirvió A Lalo Inicia más rudo En esta ocasión Lalo Podemos ver Cómo esperó Para poder contraatacar Pero de todas maneras Sabemos que Sixty No se va a quedar atrás Y va a hacer todo lo posible Por mantener El juego equilibrado O si no a su favor Mientras tanto Pareciera que Lalo Perdió un poquito el control No supo qué hacer Y sacó el caballero Nada más Como por desesperación Eso estuvo feo No, no, no Desesperaste A ver ¿Estará el audio? A ver ¿Estará el audio? ¿Estará el audio? ¡Estará el audio! Gracias por ver el video. 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 ¡Está buenísimo, güey! Literalmente está con madres. Es que sí, no, no manches. O sea, sí parece final de torneo. O sea, esto es lo que estábamos esperando realmente. Está bien dirigida a la espada, con buen timing lo esquiva, se baja, se cuelga para que el caballero no le dé, el caballero falla. No, 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 están calculando prácticamente cada ataque, cada error cuesta mucho. No, 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 está impresionante. Realmente podemos ver otra cara, no, 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 es magnífico lo que está pasando, lo que estamos viendo. Dios. Esto está, esto está, eso está con madres. Vamos, Zelda, dale. Dale, Zelda, dale. Pásame la tripuerza que tengo hambre Tráeme una voz Y eso, eso Zelda, eso Gracias por ver el video 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 No mames ¿Pero qué ha pasado? Zelda Ve, 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 ve Sí lo logró tocar la explosión No mames Ve, 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 ve Ve ese emparejamiento que traen El alcance No, no, no Es que, es que ve Lo saquen Lo saquen a la verga Lo saquen a la verga Y se marchó Ya, ya estamos en la final Ya estamos en la final, Jake Ya estamos en la final, Jake Ya estamos en la final Ya estamos en la final Ya estamos en la final No, no, no No, no, no Sí, no, no Es que no manches No, no, no No, está Está muy monosísimo esto Lo voy a poner Lo voy a poner en el Discord Ellos sí saben que tienen más de un botón No, si a huevo No, sí Oh, es que sí está Neto, neto está cardíaco Sí, no, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, no mames Ojalá que sí No, es que está ¿Cómo extensible, Jake? No sé a qué te refieres ¿De darle stop y volver a iniciar el stream? ¿A dónde te refieres? No sé a qué te refieres Ah, sí Fíjense que no O sea Sí, pero no O sea Estaría bien Vaya Pero pues obviamente sí Los siguientes Miku Estamos en final de torneo Miku Está perrísimo esto La verdad no sé si estabas viéndolo antes Pero está La verdad está Está chido Está con madres Ahorita se dieron un descanso Ya es la final Final De Losers Revivió a Sixty Lo habían pasado O sea, como resumen Lo habían pasado a Losers De Losers Ganó la parte de Losers Lalo venía invicto Sixty lo mandó A este A Lalo A Losers Y obviamente Pues es su Su De este, ¿no? ¿Listo Lalo? Ya está listo Este Sixty ¿Cómo está? ¿Qué? Que pase el desgraciado Ahí te va la trifuerza Que pase el desgraciado ¿Qué? 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 Así van a jugar con las dos manos Atentos Volvemos a ver a Sephiroth Que vuelve a iniciar de manera ruda Quiso entrarle directamente A los vergasos Zelda Y eso obviamente le costó El alcance de Sephiroth Obviamente no es lo mismo Ese espadón te entra Porque te entra Seguimos viendo que eso está muy parejo Ya está jugando ahorita De manera calculadora Quiere no fallar al momento Poderle dar Mandarla a volar Y cazarla fuera del escenario Te lo puedo asegurar Que eso es lo que está buscando Ahorita Sephiroth Y estuvo cerca Y la cacería comienza Y en la celda Y en la celda dice Yo también puedo jugar el mismo juego Pero termina llevándose La primera sangre Sephiroth Están buscando el mismo error del otro Para poder aprovecharse del momento Beso 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 Dice Dice Zelda Mientras tú juegas béisbol Yo juego golf Mis swing desde abajo Y vámonos Buen ataque de celda Bien aplicado El side B Pobre celda La está haciendo gemir demasiado Le cubrió Se está desesperando un poco Lalo Dale calma Dale calma bro Yo sé que tú puedes Tienes la oportunidad No la pierdas No, no, no Ya se desesperó No mames Oye Cuidado con la tele Porfa Dale con la silla Cielos Que macizo Ok Va dos de cinco Sí, ¿no? O ya me perdí Ya me perdí ¿Esa era la segunda o la tercera? Ya me perdí Se unió la segunda ¿Sí, no? Sí, ese es el tercero Este ya La gana Zephyroth O celda se mantiene en juego Ok Vemos como celda inicia con otra estrategia Le rompió en el orto Completamente Y la manda a volar Dos te pases de ¿Qué fue eso? Eso estuvo horrible Yo creo que hay que demandar al Zephyroth Con derechos ilianos 16% de daño No 16% de daño No Escúpenle por favor O sea Es que le rompió el escudo Hace Hace como La explosión Aparte de que manda a volar Lo cargado que llevaba Hace como Según yo hace como 40 o 30 de daño La explosión completamente cargada Más aparte que Le hizo un golpe smash Que son como 19 Y pues obviamente Más Y generó como golpe crítico No Estuvo Estuvo mamoncísimo O si no No murió un 16 O sea Te creo un 88 86 Más o menos 85 Yo creo De daño De putazo O sea Que de putazo Se lo hizo No te pases de Error de Zephyroth Pero Todavía tiene una ventaja Dice Dice Puedo regalar vidas No me importa Ya estás al borde De la muerte Y ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡Ja, ja, ja! No, no, no No, no Te pases de lanza Te hace falta De ver en las box Ah, bueno, bueno, bueno Tengo que poner Este audio Porque Ganó el torneo Zephyroth Viniendo desde Losers Una Tengo que poner Tengo que poner ¿Sí? Ok. ¿Sí? 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 No, no quisiste, era tu momento de venganza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya agarró terreno ¿Por qué te quedas ahí, Lalo? Buenísima No manches Ok Es hora de decir lo siguiente Quien gana este torneo Le voy a dar la suscripción gratis Obviamente con esa suscripción Ya tiene la entrada para el siguiente torneo Así ya no van a Ya van a poder ver el stream Y los torneos sin comerciales Esto está Emocionante Ni siquiera sé en qué momento va a salir un comercial Espero que Que ya hayan pasado En el minuto que se dieron De descanso Porque no, no, no Esto está Esto está para suscribirse Y no perderse de nada Bueno No, no puedo creer eso, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está mi agua? Está cabroncísimo, no, no, no No, 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 no Ya sé, sí, está cabrón, no, 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 no Está poderoso No, 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 no Ok Ahora si Aquí se define todo Esa es la quinta partida Ok Se perdió el 0 to death Vemos nuevamente Un Sephiroth agresivo Dice No mercy Literalmente Actuó como Cobra Kai Gracias Está dominando demasiado la partida Sephiroth Tiene demasiado control Ya nuevamente Están empatados en porcentaje Y aún así tiene una vida extra Sephiroth de ventaja Se puede decir que Sephiroth tiene derecho a cometer Un error catasfal Y todavía sigue en la jugada Pero Zelda no Esta Zelda está de No puedo cometer errores Porque voy perdiendo Y ahí fue un error El no colgarse Casi le costaba la vida No, no, espera Para el otro lado, güey Estuvo cerca Estuvo cerca el caballero De poder cambiar Un poquito el curso de la partida No, esto ya llegó a muchas desventajas Sephiroth ya dominó completamente el juego Está muy cabrón que en esta vida Zelda le pueda quitar Así que sería como si jugara a querer hacer tres stocks Ya le quitó una vida Le faltan dos Tiene que hacer un cero Tiene que hacer un cero to death Si o sí Para poder mantenerse en el ruedo Y casi lo está logrando Va para allá Dice, esta partida todavía Tiene que ser mía Si lo hubieses Paikeado ahí, no hombre Estuvieras todo genial Si hubieses visto Un juego todavía más parejo Más emocionante No, 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 estuvo Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Vimos casi como Zelda Pudo haber remontado la partida Estuvo muy cerca A pesar de que ya tenía mucha desventaja No, 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 qué final Qué final Qué final tan más Oof Y pues tenemos al ganador Bloopers Tinsky Ok, espérame, espérame tantito Ok, espérame, espérame Ok, espérame, espérame, espérame